Una parte de la vida de Don Lencho, los que muchos no saben, y a veces necesitamos saber alguna información de qué o cómo. ¿Qué pasa con este señor? Necesitamos saber un poco. Pues, por lo tanto, un poquito de sentido. Tiene amor uno para su compañera de hogar. Aunque enfermas, o sea, como sea, pero uno se encariña con ellas, porque confía uno con ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al estilo... Sí, pues sí. Urge, urge, urge. Pasamos. Pasero. Es posible que el tiempo deteriora la persona y pueden ocurrir muchas cosas en una persona, como quedar así de ruedas. Bueno, vamos a dejarle un espacio aquí, así, directamente, para la entrada de 1.20. Ya, por lo cual estamos llevando 1.20 cuadrados. Para dejarle su sanitario en la esquina, ahí donde lo ven, en esa dirección, más allá, porque tenemos que modificar lo que es el tubo, a la tubería. Tenemos que modificarla y dejarle sus 13 pulgadas ya para acá. Para que tenga un espacio aquí, para poder entrar en el... Bueno, no quiero decirlo, pero... Si algún día hubiera esa necesidad de entrar con una silla de ruedas, pues ahí, pues, este espacio es bastante hermoso. Y, pues, estoy pensando aquí que el baño quería dejarlo por lado y afuera por una razón. Porque no va a tener agua, no va a tener agua para poder subsidiar el sanitario. Va a tener que entrar con su botecito por ahí y traerlo hasta acá adentro, un bote de agua. ¿Ya? Las situaciones a veces se nos hacen bastante difíciles, ¿verdad? Y podemos ir pensando en lo que es la vida de las personas. Sí, pues, bonito un baño adentro, pero con su alimentación de agua. ¿De dónde va a salir eso? De un tinaco. Para un tinaco, una bomba. Todo se va haciendo en un presupuesto alargado. Entonces, pues, bueno, hemos decidido cambiar el... La puerta del sanitario. Porque no va a ir baño, va a ir sanitario. ¿Ya? Porque ya para hablar de baño, de bañar, ya estamos hablando en otra categoría, de ponerle agua adentro y todo, pues, yo creo que a veces somos felices con lo poco que nos hacen. Eso pienso yo, ¿verdad? Y si me hicieran una casita así como esta, estaría feliz aunque no me hagan baño. Y bueno, ¿o qué crees tú, Kikito? ¿Tú crees que si te hicieran una casita así, aunque no te hagan sanitario, va hijo? Ya va, pues, basta con la casita. Y mira, les digo yo que a veces nosotros vivimos con un nailito pegado a la pila y ahí nos bañamos. Y felizmente, va hijo. Ya va, no hay recurso. Pensé que allá se le hacía más rápido llevar una subbotella de agua, una subcubeta de agua para el sanitario, va. Ya que en el toile no va a tener alimentación de agua. Por lo cual, si tuviera una alimentación de agua, necesita energía eléctrica y bomba, un tinaco. Ya, entonces, carecemos de mucho de eso. Es más, él no está decidido a querer pagar energía eléctrica porque ya la tuvo. Ya la tuvo y no, pues, no soportaron el pago. Los pagos eran como de 110 gestales y no superaron eso. Entonces, decidieron cortar lo que es la energía eléctrica. Y yo siento con que su bañito adentro ahora van a tener que pasar con el bote de agua aquí por dentro. Por lo cual, se hace un poco más resbaloso o peligroso, va. Bueno, la puerta ahí va a quedar con una puerta de entrada de 120. Si es, los avances, los avances siguen con la cita de don Necho y esperamos en Dios darle muy duro para que esto salga en el tiempo que pensamos. Este es el segundo día. Y yo me siento muy alegre por los avances que he dejado. Ya que nos han venido a ayudar aquí unos muchachos, les tengo de favor, ¿verdad? Amigos. Y me alegra porque nos he echado la mano. Ya emparejando aquí el área, lo que es la parte de atrás del baño. Ya que la puerta no va a ir aquí, no que se hiciera un cambio, ¿verdad? Como se les había comentado anteriormente. Aquí como ya se tiró la hilada de solera, pues ya con confianza ya se le puede ir echando tierras como se observa. Vamos a regar toda esta tierra que hay aquí, aunque siento que no nos va a alcanzar. Pues yo pensé que iba a sobrar y al final creo que falta no va a ser. Aquí hay muy pocas, hay muy pocas para la altura que lleva el terreno, ya que esto es, ahí estamos viendo, es una parte muy baja. Bueno, pues necesitamos cubrir, por lo menos hasta aquí. Y pues falta el baño también, que tiene una altura bastante grande, de 40 centímetros. Pero bueno, vamos a ver que se hace al respecto, ¿verdad? Y así estamos culminando el día, el día 2. El gran avance que se le ha hecho. Bueno, yo siento que es bastante el avance. Ya se ha terminado de emparejar lo que es el cuartito. Gracias a Dios, el avance del cuartito de un lencho va arriba. Un poco más de lo que es la puerta. Y pues le va a quedar un sanitario bastante espacioso y donde pueda dar vueltas fácilmente en lo que sea. Así que nos alegra llevarles estos contenidos, familias, para que se enteren de lo que se va avanzando en la casa. Recuerden que tenemos una semana para terminar y este es el día 2. El día 2 y nos sentimos muy complacidos con todo lo que se ha hecho. Carnal. Aquí, hijo. Ya, dándole gracias a Dios por otro día más. Sí, un día más de avance, ¿verdad, hijo? De avance. Y gracias a Dios por los muchachos que se han prestado para venirnos a ayudar No es fácil cuando ellos tienen sus trabajos y salen de allá y vienen a echarnos la mano por las tardes Pero se nota el avance y se nota el aprecio que ellos dan con su trabajo Porque no es fácil salir uno cansado y lo primero que quiere hacer es irse a la hamaca En estos rumbos la hamaca Y también pues con la colaboración de Don Lencho Que ahí despacio y poco a poco nos va ayudando a jalar el bloque Ya que eso nos hace también dar un poco más de avance Y nos tenemos ganada la soda ¿Va Don Lencho? Así es la alegría de él es bastante enorme Él siente que casi, casi va a poder habitar en una casa digna Una casa digna para una persona Donde haya una protección de refugio y del frío, de la lluvia Y de todo lo que nos venga encima Ya sabemos que por estos rumbos las lluvias son bastante torrenciales Y con mucho aire, mucho, mucho aire Así es familia, aquí estamos entonces Estamos completando el día porque ya se nos vino la oscuridad Y gracias a los chamacos que nos ayudan Y pensamos que sí vamos a lograr la meta con la ayuda de ellos Y con la ayuda también de Don Lencho que está activo usted ¿Verdad Don Lenchito? Vamos a decirles hasta pronto El día 2 se fue Y así es que mañana sería el día 3 Saludos a todos, bye bye